... Disfrutar de espacios abiertos y de paseos como este, el de la felicidad, creado por los propios vecinos de este pequeño pueblo zamorano, Quintanilla del Olmo. Todo surgió tras la época del confinamiento, en pleno verano, como un entretenimiento. Bueno, esto salió de una idea de una amiga mía que lo vio en León, dice, cuando vayas para el pueblo con los niños, dice, así les entretienes. Y fue lo primero que hicimos, fue esto. Esto surgió, empezamos el 15 de julio, más o menos, que fue cuando vine yo de vacaciones con el chaval Pacá, dice, así se entretienen, dice, que pinten piedra los niños, están entretienos por el verano. Y fue por eso, por lo que surgió esto, fue por eso principalmente. O sea, que empezaste con los niños y al final yo creo que prácticamente todo el pueblo ha colaborado. Sí, tardaron en reaccionar un par de semanas más o menos, pero después ya se calentaron bastante. Pues todo surgió porque nos encontramos como aburridos y estábamos en la plaza, teníamos poco espacio y decidimos, pues, poner unas sillas y demás para ampliarnos. Y empezó Edu a crear su imaginación y su camino de felicidad. Después surgió la estación meteorológica y así ha ido surgiendo poquito a poco. Sería, pues, a último, a primeros de junio, por ahí ha sido, sí. Pues aquí nació todo, en este camino, en el que al final han participado casi todos los habitantes de este pueblo. Pues la mía con estrellas y me comí la R, porque... ¿Te comiste la R de tu propio nombre? Sí, porque se me infló la mano por culpa de una abeja. Sí, y entonces escribiste un poco regular la letra. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo has estado haciendo esta piedra? Eh, un día. Un día, estuviste muy entretenido, te lo habrás pasado fenomenal. No, no tanto. No tanto. Un poco. Un poco. Oye, ¿qué te parece este camino de la felicidad con tantas piedras? Muy bonito. Sí. ¿Qué animas, a todo el mundo a que venga a verlo? Sí. ¿Y a todo el mundo a que traiga una piedra pintada? Sí. Vale. Hola. Solo que nos quedan muy pocas. Quedan pocas piedras. Bueno, pues las traemos de fuera, no pasa nada. Hola, tú cuéntame a ver tu piedra. Pues esta fue la primera piedra que hice y como no tenía casi más y quería tardar poco porque íbamos a jugar, pues hice solo mi nombre y el rojo y blanco que es del equipo que soy de fútbol. ¿De qué equipo de fútbol eres? Atlético de Madrid. Ah, muy bien. O sea que con tus colores favoritos hiciste la piedra rápido porque te tenías que ir a jugar al fútbol, ¿seguro? Sí. Muy bien. ¿Qué te parece este camino? ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué le decimos a la gente? ¿Que venga a verlo? Sí. Vale. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Yaisa. Yaisa, ¿nos enseñas tu piedra y nos cuentas lo que has hecho? Una margarita. Sí. Una margarita, pero está muy bien hecha. Pues mi madre. ¿Te ayudó tu madre? Sí. A ver, ¿cuánto tiempo has tardado en hacerla más o menos? Todos los días. Todos los días hacías un ratito o algo, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, cuéntanos qué te parece todo este camino. Bueno, bien. ¿Y lo de pintar y eso te gusta o prefieres estar jugando por ahí? Pintar. Le digo que se llama Sara por lo que veo aquí en su piedra. Sí, sí. ¿Cómo ha pintado usted esta piedra tan bonita? Pues muy bien. Me fue fácil porque tiene poco que pintar y es fácil. Pero pone aquí. Siempre he disfrutado mucho de este paseo. Eso. ¿Me está hablando de este paseo? Sí, sí. ¿Por qué ha disfrutado mucho? Todos los días, todos los días. Porque es un sitio que está muy bien preparado, lo han arreglado muy bien, que antes no se podía. Y ahora pues es un paseo precioso y lo paso muy bien. Lo pasamos por ahí, está muy bien y aquí disfrutamos mucho del paseo. Un paseo de la felicidad, entonces. Todos los días, todos los días. Si no yo veo, estamos aquí siempre. Digo que es un paseo de la felicidad de verdad. ¿Eh? Que para usted es un paseo de felicidad de verdad. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Que disfruta mucho con él. Cuando lo pongo aquí lo sentí. Ajá. Muy bien. Entonces a esta iniciativa le ha encantado, ¿no? Lo de poder salir y ver cosas diferentes. Sí, sí. Todo lo que ha hecho Eduardo y los compañeros que le han ayudado, pues ha alegrado al pueblo y lo estamos viendo y estamos muy contentos con todo lo que han hecho y disfrutamos de ello. Y una cosa llevó a la otra, crearon más espacios, como estos bancos para sentarse separados e incluso zonas de chill-out para estar al aire libre y más seguros. Lo siguiente fue el chill-out de la plaza, es decir, la terraza esa que hicimos con palés porque estaban los bancos de la plaza, pero estaban muy juntos y entonces para que estuviese la gente más separada se puso aquello. Y después fue la estación meteorológica, que fue una tontería que vi por internet y digo, bueno, esto lo hago yo. Y ahí fue. Y después ya nos calentamos y fue cuando hicimos el... a Quintayolmo. Vamos, la zona de Quintayolmo, que es otra cosa que hay para ahí. ¿La zona de la iglesia que hemos visto también? Eso fue la estación meteorológica y los últimos bidones, esos los sacamos hace poco, fue el último que se ha hecho. Hay otro tipo de asientos que se van a hacer con ruedas y más historias, lo que pasa que eso ya para el año que viene, bueno, se irá haciendo y para Semana Santa por ahí lo pondremos todo. Y además todo nos decías con material reciclado. De escombreras y casi de contenedores, todo sacado de por ahí, de lo que encuentras. En una casa vieja pues aparece una rueda, pues esto lo aprovechamos o todo así. Y una de las últimas incorporaciones han sido estos tiestos muñecos. En las distintas fachadas de Quintanilla, casi en cada rincón del pueblo, nos sorprenden estos divertidos muñecos. Los tiesto muñecos, esos los hizo, digamos, la base, las hicimos Javi y yo. Y luego pintar se lo curró todo Espe prácticamente, que se puso loca. Y la idea de eso es hacer como un juego por todo el pueblo, ponerles, repartirles y que la gente vaya buscándoles. Ahora solo hay siete y queremos hacer otros diez o por ahí. Yo al principio, a mí y yo Edu, con Edu paso los veranos bastante tiempo y me avisó de que íbamos a hacer no sé qué cosa. Y yo pues le ayudaba y tal. Y me empezaba a decir cosas que podíamos hacer, que no podíamos hacer, tal y cual. Y yo pues me picaba un poco y al final ya empezamos a los dos a dar ideas y empezar a hacer cosas y tal. Y pues bueno, vamos buscando lo que nos aparece y nos gusta, pues lo pensamos a ver si lo podemos hacer y tal. Y lo vamos haciendo. Bueno, a mí me dijo lo de los muñecos y hicimos lo de la base, como ha dicho él. Y pues yo los llevé para casa y dije a mi madre, mamá, tenemos que pintar estos muñecos, estas caras y tal. Y ahí estuvimos pintando y decidimos colocarlos por ahí y vamos a colocar más para que sea un recorrido y cerrar el recorrido. En plan, indicar por dónde hay que ir para ver los muñecos y tal. Gracias. 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 Todo este arte y derroche de imaginación en un pueblo de apenas 30 habitantes Es el más pequeño de la provincia con ayuntamiento propio Y parece que el confinamiento no le ha sentado nada mal Pues somos censados unos 47 Realmente solemos estar unos 23, 30 Ahora el fin de semana hay bastante más gente Claro, nos decía que el fin de semana y el verano se ha notado el aumento de gente Muchísima gente, sí Me ha habido mucha más gente ¿Se ha notado lo de la pandemia, que la gente ha vuelto más al pueblo? Pues sí, incluso se han vendido muchísimas casas Bueno, bastantes casas que había mucho tiempo en venta Pues se han vendido O sea, que tenían viviendas que no se vendían Y este verano se han vendido todas, ¿no? Las que tenían a la venta aquí en el municipio Sí, así ha sido, se han vendido tres en tres meses De gente me imagino que tiene relación con el pueblo Y que, bueno, pues que prefiere quedarse aquí A volver a lo mejor a una gran ciudad Sí, se encuentran más cómodos y mucho mejor Más relajados aquí, sin menos problemas Y además ahora también con mucha más actividad por lo que vemos, ¿no? Que también eso hace la vida un poco más agradable Sí, así es Mucha más actividad Proyectos como estos, desarrollados por los vecinos Los vecinos hacen que pequeños municipios como este Tengan un poco más de vida Estar entretenidos y que venga gente al pueblo De hecho ha venido mucha gente a verlo Y a pasear por aquí Y te choca, ves vida Muy bien, pues muchísimas gracias Y prometen que cuando llegue la próxima primavera Habrá más Un tiesto muñeco casi en cada casa Para hacer una ruta Gracias a ellos por este pequeño Pero ahora artístico pueblo De Quintanilla del Olmo ¡Gracias! ¡Gracias!